El jefe de la diplomacia de Rusia, Sergey Lavrov, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, minimizaron el miércoles el impacto de las sanciones de Estados Unidos en contra de funcionarios de ambos países. El presidente nicaragüense comentó sobre castigos a tres jueces que quitaron la nacionalidad a 316 opositores, entre ellos a 222 presos políticos excarcelados y desterrados de Nicaragua. Washington también ha sancionado a muchos funcionarios e instituciones de Rusia tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Lavrov señaló que las personas que están bajo sanciones en Rusia dicen que es un reconocimiento de sus avances en la protección de los derechos de Rusia y agradeció el apoyo de Nicaragua para que Rusia se vincule a organismos latinoamericanos de integración. Agradecemos mucho la asistencia activa por parte de los amigos nicaragüenses al fortalecimiento de las relaciones entre la Federación Rusa y las estructuras de integración de esta región, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Las actividades de estas organizaciones ayudan activamente a garantizar que América Latina se convierte en un centro eficaz e influyente del orden mundial multipolar emergente. Ortega propuso el sábado expulsar a Taiwán como observador del sistema de integración centroamericana y solicitó la incorporación de Rusia al bloque. Tras las reuniones con las autoridades nicaragüenses, el canciller ruso viajó hacia Cuba, última etapa de una gira latinoamericana que antes lo llevó a Brasil y Venezuela. Ortega dijo después que conversó con Lavrov sobre los esfuerzos que viene haciendo la Federación Rusa y el presidente Vladimir Putin para buscar paz con seguridad y afirmó que eso es lo que tiene que entender Europa.